¡Ataca! ¡Ataca! Gina, tú me espera aquí, ¿de acuerdo? Volveré enseguida. Volveré. Espérame, volveré, ¿de acuerdo? Muy bien, Sosa. ¿Quieres joderme? ¡Aquí no ahora, ahora encima, así es! Muy bien, te vas a enfrentar al mejor. ¡Sígueme ahora! ¡Sígueme para acá! ¿Se me quisiera joder? Pues adelante. Vamos, Cucarachas. Adelante. Me va a la puerta, Ancha. ¿Queréis jugar? Muy bien, jugaré con vosotros. Primero que sí, vamos. ¿Queréis jugar fuerte? ¡Adelante! No. ¡Saludad de mi parte a mi amigo Sosa! ¿Qué? ¿Queréis seguir jugando? Muy bien. ¿Vamos? ¿Qué? ¿Os ha gustado? ¿Eh? ¿Queréis más? ¡Vamos! ¡Destaciados! ¡Cobardes! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Goes! ¡ Bibleau! El mundo es tuyo. El mundo es tuyo. El mundo es tuyo.